Tengo una bala en la cadera y una intervención policial. He sido un policía héroe. Yo soy la persona que le disparó en el abdomen. No ha sido un héroe. Hoy, en 24 horas, José Raúl Ramírez Troncoso responde al policía en retiro, Edwin Ángelo, Arevalo Géldrez. Arevalo fue la persona que me apuntó en el abdomen, Edwin me coteó y Edwin, pues, no tiene nada. Yo he sido baleado, he sido un policía héroe. He sido un policía héroe. Como se recuerda, Arevalo Géldrez fue sindicado como la persona que sembró droga y municiones en este minimarket en San Juan de Miraflores, un hecho que negó rotundamente. Estoy dispuesto a someterme a todo tipo de requerimiento de la Policía Nacional y de quien sea necesario para que esto se llegue a la verdad. Quien entra al minimarket no soy yo. Además, este policía en retiro destacó su desempeño en la institución policial, pero continuó dando versiones que fueron desmentidas. Yo soy un policía que ha tenido buenas intervenciones, el comando lo sabe. Yo me retiré porque sufrí de depresión. Tiene 26 procesos administrativos. Producto de uno de ellos, el 11 de junio de este año, fue pasado al retiro por medida disciplinaria. Olvidó contar que en octubre de 2018, junto a otros oficiales y un expresidiario, emboscaron al joven veterinario José Ramírez, acusándolo de tráfico de armas y droga. Me trataron de secuestrar, ninguno estaba identificado, me apuntaron con armas en la cabeza, en el abdomen, me cogotearon a la vez. José Ramírez recuerda que puso en venta un arma de juguete y fue citado a un lugar para concretar la venta. Es ahí donde el policía Arevalo Geldres y su acompañante le apuntan con las armas. La puse en venta porque ya no era útil, es un juguete recreativo, que realmente son de niños, literalmente son de niños. Me trataron de secuestrar, ninguno estaba identificado. El joven se defendió a balazos con su pistola reglamentaria y producto de esto, pidió a Edwin Arevalo Geldres y abatió al expresidiario que lo acompañaba. Me están golpeando, me dice, ¿por qué disparaste? El único que le respondí fue porque me estaban apuntando en la cabeza y en el abdomen, gente que yo no conocía, gente que no está identificada, gente que solo me decía, al suelo te voy a matar. José Ramírez estuvo 28 días preso preventivamente, por una injusticia que se corroboró judicialmente, pero que no tuvo frutos en la Inspectoría General de la Policía. Llegaron a tener la información de que no era un proceso de investigación, no tenían indicios de que yo era un vendedor de armas ni de drogas. Este caso se llegó a la Inspectoría en el 2018, fue investigado por dos unidades, lamentablemente pasaron los cuatro años de investigación y no se pudo llegar a concretar. Digamos que por parte de la Inspectoría no logró sancionar a Arevalo Géldres por tu caso. Así es, por mi caso, no ha sido. José Ramírez narra que tras cuatro años aún recibe amenazas, pero sigue adelante y asegura que Zucamec no le renovó su licencia para portar armas por este antecedente, a pesar que la justicia determinó que actuó en legítima defensa.